Sí, bueno, siempre una victoria pues cambia un poco, ¿no? Porque viene mejor para el ánimo y para afrontar otra semana más. Pero bueno, como dijo Tresorras, esta semana de parón también nos viene muy bien para volver a trabajar y volver a corregir esos errores que habíamos cometido antes y bueno, esta victoria nos ha venido muy bien. Bien, la verdad que me encontré bien y como tú dices es difícil porque tenían la parte de arriba de Celta, la verdad que es complicada de marcar porque son todos muy buenos y este año están muy bien. Pero bueno, yo me encontré bien y bueno, a seguir así la dinámica es buena porque ganamos y va a tener buenas sensaciones sobre todo. Ya sabemos que el míster es muy exigente y siempre quiere que demos lo mejor de cada uno y bueno, nos ha dicho que lo más importante son los tres puntos, que se ganan los partidos pero que él quiere que ganemos jugando bien al fútbol y que el otro día cree que podríamos haber jugado un poquillo mejor. Pero vamos, que él está también muy contento por la victoria. Sí, 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 muy importante porque nosotros si ganamos nos ponemos ya en una situación bastante buena y para nosotros es muy importante ese partido. El horario nosotros ya sabemos que no podemos hacer nada porque viene de la liga, pero bueno, queda igual el día que sea, nosotros tenemos que ir a por los tres puntos y eso es lo que intentaremos. Bueno, te sientas mal, no nos vamos a engañar, pero los árbitros en ese momento tienen que tomar una decisión muy rápida y nos equivocamos todos. Igual que él se puede equivocar, yo también me puedo equivocar. En ese momento yo le dije que no haya sido penalti, él me dijo que lo había visto claro, muy claro. Dije, bueno, ya lo veremos, ya lo verás como no, pero bueno, como te digo, son momentos que tienen que tomar decisiones rápidas, todos nos equivocamos y bueno, una vez se equivocan a favor o en contra y otra vez a favor no podemos hacer nada. Esperemos que se equivocen más a favor que en contra, pero bueno, nada podemos hacer.